Hola a todos, bueno, el Chip y Figalo desde acá de Londres. Quería primero mandarles un saludo muy grande y después más que nada invitar a toda la gente del Valle que se acerque a Vallistos, Rosario de Lerma. Están todos invitados, varones, mujeres, chicos, grandes, padres que traigan a sus hijos. Los invito a todos a que se acerquen iClub, que están trabajando muy bien ahí y que agrandemos esta familia del rugby. Les mando un abrazo muy grande y que tengan un gran año.